El sector no agrícola, agrícola de exportación y de maquila define que no es momento de aumentar el salario mínimo, mientras que el sector trabajador considera que la economía de los guatemaltecos se ha visto golpeada por la pandemia, por lo que es prudente que se tenga una paga mínima diaria de 135 quetzales. Y desde ese entonces nunca ha habido acuerdos entre las comisiones paritarias. El sector patronal mantiene su postura con su incremento cero. Ahora le incorpora en sus argumentos el aparecimiento de la pandemia, pero nosotros nos hemos estado escuchando con su planteamiento cero desde hace más de 20 años. La verdad es que con la pandemia definitivamente ha afectado a todo el tema. A unos más, a otros menos y a otros gravemente se ha afectado esto. Entonces es una situación que no estaba prevista en la agenda de nadie. El sector sindical no ve la realidad del país y actualmente Guatemala tiene una cultura muy especial. Uno, el costo de la cadastra básica, según las estadísticas del INE, este costo ha ido en baja. Creo que el salario mínimo se debe quedar como está y debemos ver no solo el costo de la cadastra básica, sino también ver cómo estamos con el país y con el resto de nuestros países que compiten con la semana. Los informes serán trasladados a la Comisión Nacional del Salario, que evaluará si cumplen con los requisitos de ley para ser aceptados o devueltos a las paritarias para que sean enmendados los errores que puedan aparecer. Posteriormente, la comisión en un plazo de 15 días analizará las propuestas y definirá su dictamen. En los últimos años ha sido el presidente de la República el que ha definido la paga mínima que regirá para el próximo año. En esta ocasión surge dentro de la mesa de análisis la propuesta de salarios regionales como una alternativa de empresarios para impulsar la recuperación económica de los departamentos. En este año, el salario mínimo para el sector agrícola es de 2.742 quetzales con 37 centavos. Para el sector no agrícola, 2.825 quetzales con 10 centavos. Y para el exportador y de maquila, 2.581 quetzales con 77 centavos. A estos valores hay que sumarle los 250 quetzales de bonificación e incentivo, como lo marca la ley. Permítanos explicárselo de la siguiente manera, después hablemos el análisis de un tema que todos los años se vuelve conflictivo. Vean los siguientes datos, por favor, acá junto con nuestro equipo de producción. Para el presente año, el salario mínimo vigente equivale a 90 quetzales con 16 centavos diarios hablando de los temas de actividades agrícolas, 92 quetzales con 88 centavos diarios para actividades no agrícolas y están de 84 quetzales con 88 centavos para las actividades de exportación y de maquila. Ese es el salario diario que se devenga actualmente en lo mínimo. Según lo establecido en la ley, para la determinación del salario mínimo, se convoca a las denominadas comisiones paritarias, las cuales se integran, por un lado, por los sindicatos representantes de los trabajadores y, por el otro lado, por los patronos. También están representadas en la misma el gobierno del Banco de Guatemala y otras instancias políticas que sirven como asesoras para proponer el salario mínimo del siguiente año. La propuesta actual de los sindicatos es que el salario mínimo se eleve a 135 quetzales diarios. Por su parte, tal y como lo escuchamos en la nota anterior, los empresarios argumentan que no se debe aumentar y más bien lo que proponen es no solo que se mantenga, sino que se pongan en vigencia los salarios regionales que pueden variar de uno a otro lugar de una otra región. ¿Qué te parece este tema? Es muy interesante, Julio. Obviamente sabemos que hay distintas posturas respecto al tema del salario mínimo y la pregunta es, ¿se aprueba o no se aprueba, Julio? Porque esa es una de las grandes incertidumbres que ahora queda. Ya está hecha la recomendación, pero ahora pasamos entonces o falta el punto medular. Me permites dar una respuesta como una especie de vaticinio, pero lamentablemente casi que como ave de mal agüero en este caso por lo que hemos visto en los últimos años, porque ha sido una constante. No, difícilmente este salario mínimo va a ser aprobado, porque obviamente ya vemos cómo desde la propuesta, que tiene una lógica, la propuesta de los grupos sindicales dicen, la pandemia del COVID-19 ha afectado tanto a la clase trabajadora que se necesita este incremento. Mientras que los empresarios dicen, no, por supuesto que ha afectado la pandemia del COVID-19, pero si aumentamos en esa proporción el salario mínimo, lo que se va a crear es todavía más desempleo. Y entonces esta situación se vuelve casi irreconciliable, porque las distancias en cuanto a la cantidad de dinero son todavía muy grandes. Casi todos los años tú lo has visto, Sandy, las comisiones paritarias no llegan a ningún acuerdo, la Comisión Nacional del Salario hace su recomendación y termina siendo el Ejecutivo el que al final de cuentas dispone cuánto es el aumento o como en los últimos años, el estancamiento del salario mínimo. Y como en los últimos años hemos visto que le dejan entonces la decisión final también al Ejecutivo, porque obviamente no hay acuerdo, no se llega entonces a esa aprobación final y el Ejecutivo es el que tiene que decidir. En un contexto, Julio, donde estamos todavía en una pandemia, donde no sabemos el otro año qué va a pasar, porque recordemos que el COVID-19 no ha desaparecido, de hecho ni siquiera se tiene ya una vacuna que ya esté autorizada, avalada por la OMS, entonces también hay que considerar el panorama para el próximo año. Hay que considerarlo muy bien porque la economía guatemalteca ha sido seriamente afectada, pero hombre, se supone que lo que hay que hacer es reactivarla y fomentar la creación nuevamente de estas plazas de trabajo. Ahora, la gran pregunta pasa por lo siguiente, fíjate, más que cuál va a ser la cantidad en cuanto se aumenta el salario mínimo, no se aumenta, se reduce, se hacen salarios regionales, se queda igual, yo tengo la siguiente propuesta como pregunta. ¿Y qué pasa si no existe un salario mínimo? O sea, fuera de lo que determina la ley, ¿es más contraproducente o es más beneficioso? ¿El salario mínimo ayuda más para la creación de empleo o al contrario termina siendo un cortapisas para que no se creen tantas plazas de trabajo? Entonces, eso habría que analizar también, porque de pronto el hecho de que haya una libre competencia hasta en ese tema de los salarios pudiera terminar siendo más beneficioso para todos y crear más plazas de trabajo también. Si responsablemente a nivel empresarial también se tomara en cuenta esos aspectos que tú has dado, sería la verdad una buena propuesta, pero a veces también es necesario decir, bueno, a partir de este monto en adelante es que debe pagar exactamente a sus trabajadores. Entonces, ahí también no sabemos si puede ser una trampa también, ¿no? Sí, es que esa es la otra parte. Mejor me permites presentar otros datos para darle más contexto a este tema tan difícil. Véalos, por favor, ahí en pantalla ya los tenemos. Y es que generalmente, Sandy Televidentes, en Guatemala sucede que ante la falta de acuerdos el Ejecutivo es quien mediante el Ministerio de Trabajo fija generalmente también a final de cada año el monto del salario mínimo. Actualmente se vislumbra el entorno, o mejor dicho, en el entorno del eterno problema de la discusión de los salarios mínimos. Es decir, lo que hay es un desacuerdo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, cosa que obviamente no es para nada nueva. Los empresarios dicen y ratifican, no es momento ni es el tiempo para incrementar el monto al salario mínimo, pues derivado de la difícil situación económica esto podría generar más desempleo. Es casi una amenaza esto. O sea, te están diciendo, si le aumentamos al salario mínimo vamos a crear más desempleo. Pero los representantes sindicales dicen que esto es lo contrario y que el incentivo que hay que darle al trabajador para poder beneficiarlo lo más posible se tiene que ver identificado desde el monto del salario mínimo. ¿Qué dices tú que va a pasar? Mira, yo creo que al final se puede quedar como está. Eso es lo más probable. No hay en este momento alguna expectativa o alguna esperanza de que se logre aumentar. Si en otros años donde la situación económica ha estado mejor, no se ha logrado, imagínate en este contexto va a estar muy complicado. Aquí lo importante también va a ser que cada empresa pueda establecer algunas condiciones para ir motivando también a los trabajadores para que de esta forma sea ese brazo que les ayude a seguir creciendo. Porque sabemos que también si las condiciones económicas para un trabajador son muy malas, ¿qué motivación va a dar para que de esa milla extra? Exacto. Dos conclusiones para este tema que más que conclusiones terminan siendo cuestionamientos para que usted allá en casa nos ayude junto aquí a Sandy Monroy y al equipo de A La Medida a determinar qué es lo que va a pasar. Entonces, el primero de ellos fuera a decir qué es lo que va a pasar y no habría en todo caso que fomentar algún tipo de apoyo para la micro, la pequeña y la mediana empresa, de manera que entonces se puedan crear más plazas de trabajo. Y lo último, los salarios regionales. Estamos hablando de que son regionales porque van a ser iguales, mayores, menores a lo que es el salario mínimo actual. No lo sé. Le dejamos entonces esas interrogantes para que usted haga también su propio análisis. Es momento de hacer una pausa. Me parece muy bien. Entonces, por favor, no cambie porque nosotros regresamos en un instante. Solo recuerde que a esta hora, acá en TN23, nosotros somos A La Medida.